Hola que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video Según el programa de Alaska Hombres Primitivos Una de las cosas que pregunta la gente Es si Noah ha utilizado siempre el bastón Y la familia por primera vez Explica el por qué Noah es uno de los hijos de Billy Brown y Amy Se le considera uno de los más listos Y es el inventor de la familia Ellos explican que Noah ya hace algunos años Él estaba subiendo una carreta por una rampa Se resbaló y cayó mal En donde se desgarró un tendón En lo cual nos dicen que espera que se componga Pero lo más seguro es que Noah utilizará el bastón Por siempre También dicen que ver a Noah con una lesión Que le cambió la vida fue muy difícil Ya que ellos estaban acostumbrados a que fuera Tan fuerte como van Y tan rápido como ver Sin embargo Noah dice Que ahora no puede correr Pero que también las heridas van de la mano con la vida en el bosque También dice Que cada experiencia que vive este cambia Aunque no lo notes es así Y las que más te enseñan son las peores a veces Ahora Noah Adaptó su propio régimen Para estar en forma usando tácticas antiguas de Tai Chi La vida de Noah le permitió enfocarse más en sus estudios Él se distingue Desde niño como el ingeniero de la familia Los Brown son una familia Que vive desconectada de la civilización Y que dependen uno del otro para sobrevivir en Alaska De la manera que lo hicieron sus antepasados Nosotros somos el Yoriotops Y nos vemos en la próxima Nosotros somos tan unidos Que podemos hacer cualquier cosa que queramos Ya ven, se los dije No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye Bye